Con la moral del suelo aquí estoy Pasan días y sus noches Tu ausencia me empieza a dañar Con el efecto del alcohol quiero olvidar Una botella y unas botellas Y no consigo sacarte de mí Ay, quisiera, yo quisiera olvidarme de ti un momento Ay, quisiera, yo quisiera dormir y moverte en mi sueño Ay, quisiera, yo quisiera olvidarme de ti un momento Porque siempre te veo Y esto es lo nuevo de Judy Escobar Y su acordeón Música El efecto del alcohol quiero olvidar Una botella y unas botellas Y no consigo sacarte de mí Música Ay, quisiera, yo quisiera No alucinar Porque siempre te veo Porque siempre te veo Música 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 Música